Esta milonga El villi en silla ve que es fácil de tocar Todo el que el busca de cantar es Camilón El villi en silla ve que es fácil de tocar Los guitarreros la aprendieron enseguida Pues tiene un ritmo medio tumba pa' bailar La paisanada ya le quiebra la cadera Y aquí en mi pago la aprendieron a chiflar La paisanada ya le quiebra la cadera Y aquí en mi pago la aprendieron a chiflar Si la encontraran dormidita en un boliche No la despierte porque se les va a volcar Dígale solo que le espero por mi rancho Que es de nosotros y aquí tiene su lugar Dígale solo que le espero por mi rancho Que es de nosotros y aquí tiene su lugar Esta milonga es de entrada y ahí tengo miel Que algún día de estos me la vengan a robar Que algún paisano será el río del acordeo Y anda a saber a dónde diablos va a parar Que algún paisano será el río del acordeo Y anda a saber a dónde diablos va a parar Venga mi amigo no dispare pa' la puerta Tome otro vino si es que vino a guitarrear Al bolichero no le sirve que no empine Pero eso si no se le vaya sin pagar Al bolichero no le sirve que no empine Pero eso si no se le vaya sin pagar Mire mi amigo yo en el sillón está mi loc Suba tranquilo que ya no lo va a voltear Llegué a su casa de Censicia y Sánchez Fer Que estoy seguro que amanece por acá Llegué a su casa de Censicia y Sánchez Fer Que estoy seguro que amanece por acá A mis paisanos les encanta esta mirón Pues tiene el yeito que le dio a volver a guiar Anda a saber en qué alambra una practicaba Corriendo en qué alambra una practicaba Corriendo en qué alambra una practicaba Esta mirón es ventadora y tengo miedo Que algún día de esto me la vengan a robar Que algún vallano se le ríe del acordeo Y a casa ver a dónde el diablo va a parar Que algún vallano se le ríe del acordeo Y a casa ver a dónde el diablo va a parar Que algún vallano se le ríe del acordeo Y a casa ver a dónde el puesta va a parar Guitarrero, bueno y caña Y además tengo otra mania Que es la que más me domina Vivir prendido a la china Como mosca en telaraña Soy tropero y domador Y donde campo alambrador Va jinetear el primero Pero mi gran condición Cumplidor y compañero Más de una noche me hallaba Con el candil apagado Sin encontrar el estribo Pero si quieres saber Ese morito es mi amigo Guitarrero, bueno y caña Y además tengo otra mania Que es la que más me domina Vivir prendido a la china Como mosca en telaraña Si llega al pueblo el quebracho De visita o por trabajo De visita o por trabajo Pregunte por Lunarejo Octava de cerro largo El rancherío de Piñeiro Guitarrero, bueno y caña Guitarrero, bueno y caña Y además tengo otra mania Que es la que más me domina Vivir prendido a la china Como mosca en telaraña Si llega al pueblo el quebracho Si llega al pueblo el quebracho Si eres arroyo mujer Yo soy arena Para que vueles mujer Me vuelvo viento También soy a la mujer Si me lo pides Porque es amor mujer Lo que yo siento Aunque te ame el mujer No tengas dudas Nadie jamás de mujer Te amará tanto Tampoco dudes mujer Cuanto me duele Que tanto amor mujer Se vuelva llanto Porque me río mujer Si tú te ríes Porque me duele mujer Cuando tú lloras Más de cuando lloro mujer Tú sigues riendo Sin importarte mujer Tienes que llorar Tienes que llorar Te irías mujer Estoy seguro Si tú supieras mujer De mis motivos Para que sepas mujer Estoy llorando Por aquel hijo mujer Que no tuvimos Entre los tres Entre los tres Mujer Nuestro destino Seguro que otro mujer Hubiera sido Pero qué pena mujer Porque no puedo Ni daré de amor mujer Ni daré mi olvido Ni daré de amor Ni daré de amor Mujer Ni daré mi olvido Ni daré de amor Ni daré mi olvido Ay, gajito de agua clara Que baja de la cuchilla Que baja de la cuchilla Hay tierra de maravillas Que en el corazón tenés Un gustito a treinta y tres Que el alma me dé sencilla Lomo de cuchilla Lomo de cuchilla grande Casi con sol a la mano Sentimiento soberano Que guardo en el corazón Aliento de tradición De un territorio paisano Pago de grandes estancias Sierras preñadas de sol Cielos de un mismo color Tierra cargada de vida Y con el alma escondida Pa' no mostrar el dolor Santa Clara Treinta y tres Naciente Del Olimar Pertiente que me hace andar Entre recuerdo y niñez Olimar Olimar Mi viejo río Sigo tu ejemplo cantor No me vencerá el dolor Y no escucharás mi llanto Que si me aprietan aguanto Como el yudo potriador Ya no se ven los troperos Que con los ponchos al viento Saludan con lamento A la tropa que se amaca Y el opa opa a las vacas Y el lazo atago a los tientos Saludan con lamento Y con el cielo tan cerca Y con el sol a la mano Y con el aire paisano Y pa' donde Dios lo mande No hay sentimiento más grande Que andar libre y soberano Santa Clara Treinta y tres Naciente Del Olimar Pertiente que me hace andar Entre recuerdo y niñez Pertiente que me hace andar Entre recuerdo y niñez Pertiente que me hace andar Entre recuerdo y niñez Entre recuerdo y niñez Pertiente que me hace andar Entre recuerdo y niñez Pertiente que me hace andar Y no me miras así Que me temiendo El redondo peligro De tus ojos El redondo peligro De tus ojos No me miras así Me quedo por dentro al acercarme A conversar con vos de cualquier cosa Me contagio del aire de tu aire Y en tu mirada abierta me sostengo Se me llueve el deseo de tenerte Y me vuelvo silencio que te observa Se hace eterno ese rato que charlamos Y es como si viajara hacia algo nuevo Música Me inspira tu presencia Te voy a hacer pedazos cualquier día En que un beso interrumpa las palabras Música Tu sonrisa de azúcar te devuelve Música Sabores de ternura mi ternura Música Música El redondo peligro de tus ojos Tus pupilas moviéndome la piel Música El redondo peligro de tus ojos Música El redondo peligro de tus ojos Música No me mires así Música 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 Como echarse el sombrero pa' atrás En el pingo que viene orejeando Música Porque él sabe también Que ahí no más Está el pago Respirar el perfume gurí De vivencias que vuelven jugando Música En el aire que nunca pa' mí Será extraño Música Y de vuelta a abrazar A mi gente, mi hogar A quien nunca olvidé Ni me olvidaba Música Lo que me hizo crecer Lo que me hizo crecer El principio de toda mi vida Música Aquí el tiempo no pasa Música Estoy en casa Música Música Con los ojos que van al fogón Música Una prosa sencilla Amaregueando Y uno cuenta en la conversación De lo andado Y los perros, el cielo, la luz Y las sentas profundas del campo Y sentirme en la dulce quietud Que da el pago Música 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 Y de vuelta a abrazar A mi gente, mi hogar A quien nunca olvidé Ni me olvidaba Música Y de vuelta a tener Lo que me hizo crecer El principio de toda mi vida Música Aquí el tiempo no pasa Música Estoy en casa Música Aquí el tiempo no pasa Música Estoy en casa Música 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 Allá está Pituco Y el picagalleta El negro viruta Y hasta él lo puede Música Echalando el cinto En el bar en la laguna Donde una guitarra Los vino a traer Música Con los ojos rojos Y la voz muy ronca De cimas y versos De gran arroldan Música Y hasta algún tanguango Cosecha del treinta De los que cantara Algún día el sorsal Y la caña blanca Resbala garguero El tinto del carmen Endulza la voz Empieza en un truco Termina en un nueve En la pieza el fondo Corriendo el telón Y la caña blanca Resbala gargueros El tinto del carmen Endulza la voz Empieza en un truco Termina en un nueve En la pieza el fondo Corriendo el telón Cantando a la luna Por la madrugada Salen tambaleando Contentos por hoy En el rancho En el rancho espera La misma miseria Mañana en la changa El mismo sudor Calla, pica, pica Que ahí anda la ronda Si seguís gritando Te van a encerrar Total pa' la vida Que llevan los pobres Hasta el calabozo Es un lindo lugar Tragedia y cuchillo Boliche de pueblo Pobreza aliviada En un vaso de alcohol Donde entre borrachos Maduran los versos Sublimes y eternos Del cuervo cantor Tragedia y cuchillo Boliche de pueblo Pobreza aliviada En un vaso de alcohol Donde entre borrachos Maduran los versos Sublimes y eternos Del cuervo cantor Vale saber que en la vida Estamos todos de paso Que uno nunca de un fracaso Está libre ni salvado De que nadie es más que nadie Y ese pensar es un faro Y el patrón ofrece amparo Y es el peón un desgraciado Vale saber de que el hombre Pa' andar solo no ha nacido Que si se va florecido Deja en la fecha sembrado Vale saber que hay que hacerse Rendidor pero conlleito Que si usted gana al compleito También gana el abogado Que el que grite es porque es sordo Y a sí mismo no se escucha Que si hay derecho a la lucha Hay derecho a estar cansado Vale saber de que el hombre Pa' andar solo no ha nacido Que si se va florecido Deja en la huella sembrado Vale saber que no alcanza Elogiar al más baquiano Hay que arremangar ese hermano Junto al que ya está sudando Que el que sube a la tribuna Que el que sube a la tribuna No se raje tanta pereta Si jamás ató una rienda Que va a hablar de la alambrado Vale saber de que el hombre Pa' andar solo no ha nacido Que si se va florecido Deja en la huella el sembrado Vale saber de que el hombre Pa' andar solo no ha nacido Que si se va florecido Deja en la huella el sembrado Vale saber de que el hombre Pa' andar solo no ha nacido Que si se va florecido Deja en la huella el sembrado Vale saber de que el hombre Pa' andar solo no ha nacido Que si se va florecido Deja en la huella el sembrado Me voy río arriba Remando y buscando la sombra y remanso Queda el barranca, la boca y el mar La S y la playa de la Villa Sara Y ahí quedó nomás Ahí viene el S y dedos Crujen los coletes hasta la gran siete de canto rodar Y el hijo pereira rumbo a los palmares A buscar pintado magro por si sale Algún colorado Mira que bonito cargado de leña El agua es la dueña del canto sereno Cuando besa el rey Y gotitas de besoles chorreando se van Mira que bonito De leña hasta el tope Se viene la noche Cortaré pa' fuerte No sea que me tire Al zarandizar Al zarandizar Me vengo chatito Me vengo chatito Ardiendo y sonriendo Sin querer llegar El yerbal me espera Por tareja afuera No sea que me tire Al zarandizar Se viene la noche Gritan los tres potes Cerquita de mi bote Qué lindo que está En canto y mis estéril De bichos gritan Me van retumbando Por el arenal Mira que bonito cargado de leña El agua es la dueña del canto sereno Cuando besa el rey Y gotitas de besoles chorreando se van Mira que bonito De leña hasta el tope Se viene la noche Cortaré pa' afuera Chiflando y bulliér Chiflando y bulliér Chiflando y bulliér Con al mundo Chiflando y bulliér Chiflando y bulliér Gracias. Los vientos que indagaron tus fronteras Todavía hablan de ti Las medias que se hacieron a tus piernas Aquella mini falda roja y gris Mis brazos que aún reclaman tu silueta Todavía hablan de ti Hablan de ti mis hermanos Mis besos que recuerdan tu sabor El gusto a desamparo de mis labios Las cercas porfiaderas de mi amor Hablan de ti, cuentan dolor Hablan de ti Hablan de ti, cuentan dolor Las camas que en segundos descendimos El conserje que se ha piado de mí Las cosas que en silencio nos dijimos Todavía hablan de ti Todavía hablan de ti El torpe corazón que no se aplaca La desazón que no se quiere ir Todavía hablan de ti Los tonos de derrota en mis palabras Todavía hablan de ti Hablan de ti, hablan de ti Hablan de ti mis hermanos Mis besos que recuerdan tu sabor El gusto a desamparo de mi amor El gusto a desamparo de mis labios El gusto a desamparo de mis labios Las cercas porfiaderas de mi amor Hablan de ti Hablan de ti Cuentan dolor Hablan de ti 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 No habrá tambor más fuerte que tu sangre sobre los adoquines resonando Y ascenderá por cada enredadera la latitud azul del viento claro Y un arrabal de sueños y cometas desmentirá un destino siempre amargo Salterás de tardecita, jubiloso, un gorriol más del árbol de tu barrio Llevando en la camisa desprendida un popular furguís antepasado Que pintó en carnavales ya remotos su cara para vos testamentaria Después en el latiré de la avenida Al contemplar el pueblo a dos costados Respirarás el aire de la noche Un júbilo de voces convocando Y ascenderá sublime y poderoso Uno y plural audaz pintarrajeado Que tu destino es ese ser por siempre Demonio y ángel místico y pagano Salterás de tardecita, jubiloso Un gorriol más del árbol de tu barrio Llevando en la camisa desprendida Un popular furguís antepasado Que pintó en carnavales ya remotos Su cara para vos testamentaria La, 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 la La, 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 la La, 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 la